¿Cómo reaccionarías si te dijera que hay un suplemento, solo uno, que puede ayudarte a prevenir e incluso a contribuir en el tratamiento de las principales...? Bueno, ya veis lo que dice este loco. Este tío se le ha ido la cabeza, está zumbadísimo, y está hablando de que el ayuno intermitente tiene toda clase de beneficios para la salud. Y, claro, o sea, obviamente, hay personas que dicen, Mario, pues bien, pero se le ha ido la pinza. Yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño al calvito este, pero se le ha ido la pinza bien ida. Y la realidad es que no. La realidad es que el ayuno intermitente es una de las cosas que he descubierto en este último año, y probablemente es uno de mis mejores descubrimientos. A ver, ¿lo he descubierto? No, no es que lo haya inventado yo, ¿eh? Lo habían... Estaba más que inventado. He descubierto, lo he descubierto, no lo he inventado. Me preguntan, me estáis preguntando, me estáis haciendo llegar muchas preguntas a Cuerpo G, y, por cierto, os felicito por el nivel de participación, creo que es fantástico. Creo que os estáis tomando muy en serio el conseguir este cuerpo ganador, que queremos todos, y me congratula mucho. De hecho, voy a contestaros, voy a contestaros casi que uno por uno a todos los que habéis participado, a todos los que habéis hecho vuestros comentarios, porque, joder, os lo merecéis. Os lo merecéis. Y es verdad que el vídeo es una introducción al ayuno intermitente, pero falta información, por supuesto. ¿Por qué falta información? Pues falta información porque el ayuno intermitente, como te comenté, va a ser una herramienta básica. Va a ser una herramienta básica en este canal, o sea que lo vamos a sacar una y otra y otra vez. Así que si sigues estos vídeos, cada vez vas a saber más sobre el ayuno intermitente y sobre cómo aplicarlo. Pero vamos a intentar que después de este pequeño vídeo, con rápidos consejos, resolviendo tus dudas, vuestras dudas, que te quede súper claro cómo poder empezar a jugar ya con esta herramienta. Te recuerdo que no soy médico, te recuerdo que todo lo que hagas lo haces bajo tu propia responsabilidad. Yo simplemente estoy compartiendo contigo mi experiencia, mis creencias personales, que por más bien fundamentadas que estén, porque me temo que lo están, son mías. Y al final tú eres responsable de tu propio cuerpo y de tu propia salud y de asesorarte con un profesional de la salud. Lo dejo en tus manos. Sigo. Vamos a ver. Lo primero, una de las cosas que... Voy a ir respondiendo uno por uno. Voy a citar vuestros nombres para que veáis que os hago mucho caso. Que de verdad, que os tengo muy en cuenta, que leo absolutamente todos los comentarios. Ginete Dorado me dice que no es por nada, pero que cuando ha puesto el vídeo he dicho ¡Hostia, joder! ¿No? Que Mario está más guapo, más pálido, le queda bien. Va a ser lo de las 24 horas sin comer. Bueno, Ginete, es cierto que rápidamente los primeros efectos de un buen ayuno se notan en la piel. Es donde más se notan, en la piel. Pero quizás aquí también tenga un poco que ver la edición del vídeo. O sea, esta edición del vídeo hemos jugado un poco con el color y tal. Y bueno, me alegro de que te guste. No necesariamente vamos a atribuirlo al ayuno intermitente. Creo que Juan Francisco, Juan Francisco, Juan Francisco, me dice algo que es muy de sentido común. Me dice, entiendo lo de reconocer y aprender que ver la dependencia de los carbohidratos, en general la comida ayuda, el control mental, tututun, tututun. Pero, eso de que ayuda a prevenir enfermedades, no lo veo. Él no lo ve, no lo ve. Me dice, no por el hecho de no comer, tu cuerpo va a ser más fuerte que si comes una dieta equilibrada y constante. Te entiendo perfectamente, Juan Francisco. Porque eso es lo que nos han enseñado. Nos han educado para eso. Y además, nuestra intuición nos dice que, oye, que si estoy bien alimentado, si no me salto ninguna comida, pues mi cuerpo va a estar más preparado. Sin embargo, no es así. Sin embargo, numerosos estudios, y en el vídeo anterior, en el que introduzco el ayuno, puedes ver un enlace entre muchísimas fuentes de información, que no voy a citar porque me agobiaría si tuviese que recordarlas todas. Por eso, os animo tanto a que investiguéis vosotros. En el vídeo anterior, como te digo, hay un enlace, en la descripción del vídeo, a un documental de la BBC, que por cierto, si alguien tiene, si alguien tiene lo que hay que tener, que lo subtitule, y que me lo pase, y lo subiré. Aunque ya veremos luego qué pasa con el copyright, pero no descarto si alguien lo subtitula, o creamos otro canal, o lo que sea, y lo subimos. No importa. Pero, es un documental muy serio de la BBC. Pero vamos, que es que eso solamente es una gota en el océano de estudios, de investigaciones que se han hecho, respaldando los beneficios del déficit calórico en general. Esto es algo que se va probando ya en ratones, desde hace más de medio siglo. Y se comprobó desde hace mucho tiempo que los ratones que tienen un déficit calórico, una restricción calórica, viven, no sé si era un 30% o un 40% más, y se estaban estudiando efectos similares en el ser humano. Lo que pasa es que no hay mucha gente que practique esta restricción calórica, porque, entre otras cosas, es jodido. O sea, hay que pasar hambre, hay que pasarlo mal, hay que sufrir, hay que cuidar muchísimo la alimentación. El ayuno intermitente es una forma muy sencilla de obtener beneficios similares, porque es una forma, también, de restringir tu input calórico sin sufrir. Porque, de verdad, una vez empiezas a controlar lo que es la base de estar un día sin comer, o 16 horas sin comer, o 18 horas sin comer, o 24 horas sin comer, te das cuenta de que es extremadamente llevadero, y de que incluso llegará el momento en el que estarás esperando tu día de ayuno, porque sentirás que te sitúa en un marco mental diferente, estarás deseando disfrutar de los beneficios, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Pero, en definitiva, amigo... ¡Ah! También has ido. Amigo Juan Francisco, ¿eras? Sí, Juan Francisco. No te lo digo yo, te lo dicen todos los estudios científicos. Además, tampoco es tan extraño pensar que nuestra especie, el Homo sapiens, que ha evolucionado para vivir en un entorno paleolítico, en un entorno en el cual, además, no siempre había un suministro constante de comida, como es lógico. No es raro pensar que nuestra especie, como muchas otras, se beneficia de esos periodos de... de no digerir. Es el momento en el que dejamos descansar el estómago, para que lo entiendas. Es el momento en el que dejamos descansar a nuestro cuerpo. La digestión es una de las cosas que más energía nos quita. El ayuno, el cuerpo lo aprovecha para regenerarse. El cuerpo lo aprovecha para educarse en el consumo de las grasas. O sea, el metabolismo celular cambia cuando empezamos a ayunar. Porque empezamos a educar a nuestro cuerpo para que obtenga su fuente de energía primaria, no de los hidratos de carbono, que es lo fácil, es lo rápido, pero tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Sobre todo tiene problemas cuando nunca utilizamos la grasa como combustible. Pero el cuerpo también se tiene que acostumbrar a usar la grasa como combustible. Y una forma de obligarlo a que empiece a ir por ese camino, aparte de aumentar el consumo de grasas y de disminuir el de carbohidratos, ya hablaremos sobre esto, pero es algo que te va a salir de forma natural si aplicas un poco la dieta paleolítica. Aparte de eso, es que vas a tener que consumir grasas. Porque no vas a tener otra fuente de combustible y te aseguro que no te mueres. Te aseguro que sí que habrá algún momento en el que experimentes algún bajón de energía, en el que te notes un poco falto de energía. Pero eso es temporal porque es justo en el periodo de tiempo en el que tu cuerpo está empezando a aprender a tomar otra fuente de combustible. Tan rápido como el cuerpo dice, ah, vale, hay que ir a por las grasas. Entonces vas a notar de repente otra vez que te aumenta la energía, que te aumenta la concentración. Es una experiencia muy bonita. De nuevo, cada persona es un mundo. Tú experimenta. Mira lo que a ti te va bien. Consultalo con tu médico. Yo tampoco sé si tenéis algún problema. Y que os hace incompatible con el tema del ayuno. Sí que os puedo decir que el ayuno intermitente se está utilizando no solo como fuente de salud, como fuente de prevención de muchas enfermedades, sino incluso se están haciendo estudios en el que se utiliza como tratamiento, como parte del tratamiento de muchas enfermedades. Por eso dije que ayuda, contribuye a prevenir las mayores enfermedades del siglo XX. y que además incluso se usa en el tratamiento de muchas de ellas. Otra cosa es que lo vayan a anunciar con campanas al vuelo. No hay demasiados intereses económicos a la hora de apoyar algo así, como es lógico. Al final el interés es nuestro, el de los seres humanos por vivir más plenamente, por alcanzar ese cuerpo ganador, ese cuerpo que esté al servicio de nuestra vida. No nuestra vida al servicio del cuerpo. Por eso el ayuno intermitente creo que es una gran herramienta. Bueno, creo que te he respondido, Juan Francisco. Y de todas formas, oye, si tienes dudas, coge Google y busca Intermittent Fasting, Health Benefits, si el inglés no es lo tuyo. Te lo digo porque es que en español a lo mejor no encuentras bastante información e información de calidad porque la información que yo te estoy dando está a la vanguardia. Está a la vanguardia. Entonces, la mayoría de los libros que leo pues no se han traducido al español todavía. La mayoría de vídeos, de fuentes de las que aprendo, pues todavía no están en español. De hecho, yo una de las cosas que estoy haciendo es pasarte, darte esta información, compartirla contigo en tu lengua para que te puedas beneficiar de ella. Pero si tienes dudas, que me parece fantástico, creo que todos tenemos la obligación de poner en duda, de cuestionarlo todo, lo mejor que puedes hacer es buscar Intermittent Fasting, Health Benefits en Google. Esto hay publicidad gratuita para Google. Y usa el propio traductor. Si no entiendes el inglés, oye, usa el traductor y vas a ver que realmente hay mucha información que es algo muy serio y que no es algo que ahora a mí se me ha ido la pelota y os quiera vender algo con lo que además no gano nada. Muy bien, Juan Francisco. Seguimos. A Ethan Mars, gracias por defenderme, por decir que... Es muy importante. Ethan Mars aquí me defiende, dice que yo dije que nos informemos por nosotros mismos y es verdad. Y me gusta que haya personas así porque yo en los vídeos estoy dando información. Entonces, muchas veces encuentro una crítica o algún comentario que me hace pensar que la persona que lo ha escrito no ha visto el vídeo o no ha visto otros vídeos de mi canal. Por eso agradezco muchísimo cuando alguien se toma la molestia de entender lo que estoy diciendo y de además entenderlo en el contexto de todo el canal, de cuerpo G, de cuerpo ganador, de toda la filosofía, porque también se puede sacar de contexto cualquier frase, cualquier vídeo, pero si lo ves dentro de ese contexto, la cosa cambia. Así que gracias, Ethan. Te tengo que mencionar porque hacen falta más Ethan Mars. Hacen falta más. Hacen falta más como tú, te lo prometo. Porque el trabajo de este canal lo hacemos todos y yo puedo solventar dudas, pero el momento mágico llega de verdad cuando entre vosotros sois capaces de enseñaros unos a otros. Que por cierto, no sé si sabes, si conoces mi filosofía, estoy seguro de que sabes que una de las mejores formas de aprender, de interiorizar lo que estás estudiando es enseñarlo a otros. Así que no te cortes. Si ves un comentario absurdo o tonto de un compañero o simplemente desinformado, enseñale, haz pedagogía. Utiliza lo que has aprendido en otros vídeos míos para enseñarle. Y eso te va a ayudar a ti también a interiorizarlo y a hacerlo tuyo. Y nos vamos a beneficiar todos de ello. Así que, de verdad, Ethan, esa es la actitud que hay que tener en este canal. Frank Pachón me envíe fuentes porque dice que hay gente que a lo mejor ve algo y que sigue ciegamente en lo del ayuno intermitente y lo hace de cualquier manera sin asesorarse y que es peligroso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero amigo Frank y otro amigo que también me lo pide, entender que no puedo estar citando todas las fuentes porque yo estoy todo el día devorando información y te puedo dar una fuente, dos fuentes, pero normalmente en la descripción del vídeo encontrarás algo. Pero ya te digo, por suerte o por desgracia, vivimos en la época de los buscadores súper inteligentes y tú buscas algo de información y rápidamente te va a dar un montón de fuentes. Porque al final es lo que yo hago también. Yo investigo. Yo investigo y si escribo un libro, que no lo descarto, sacaré el tiempo para poner toda una bibliografía con todas las fuentes, etc. Entre tanto, comparto contigo mi experiencia. Y si te dejo a ti los deberes de buscar las fuentes, pues oye, pues buscarás, tío. Vale, vale, vale. Lucas Moyano dice que va a morir, pero que lo va a averiguar bien. Gracias. Manu Proll dice que lo que él quiere es ganar peso y masa muscular. Que si le beneficia o no. Bueno, pues Manu, por extraño que parezca, el ayuno intermitente no te va a ayudar a ganar peso, evidentemente, pero no va a impedir que ganes masa muscular. De hecho, existe un pico cuando pasas X horas sin comer. Hay un momento en el que vas a empezar a... va a afectar a tu equilibrio hormonal de una forma favorable, de una forma que va a promover el anabolismo. O sea, no te va a hacer más catabólico, te va a hacer más anabólico. Te va a hacer que repongas más fácilmente las fibras musculares siempre y cuando lo hagas con esa idea. Es decir, si tu objetivo es ganar masa muscular por lo que sea, pues harás por qué. No, es de coña. Yo creo que la masa muscular es buena siempre y cuando sea sostenible, sea... esté dentro de lo que llamo masa muscular óptima. Si tu objetivo es ganar masa muscular, consejos fáciles, rápidos. Vamos a suponer que dices, voy a por el de 24 horas. Tú podrías estar 16 horas, perfectamente. Empieza jugando con el 16. Jugar con el 16 es... No sé, imagínate que un día cenas a las 9 de la noche y duermes 8 horas. Te acuestas, no sé, te acuestas a las 11, 11 y 8, te levantas a las 7, ya han pasado 8 horas más 2, 10 horas, 7 y 6, 13, a la 1 o a las 2, ya podrías comer, ya habrías pasado 16 horas sin comer. Simplemente saldrán antes del desayuno. Lo que te recomendaría, o lo puedes hacer por la noche, me da igual. Lo que te recomendaría es que justo después del entrenamiento, primero que en ese entrenamiento, y creo que con esto voy a responder también a otras dudas, que me han llegado por aquí, con el entrenamiento que hagas en el día de ayuno, si es que quieres entrenar, tienes que hacerlo, lo cual es recomendable si no quieres perder masa muscular, te recomiendo que lo hagas más basado en la intensidad que en el volumen. O sea, ese día trata de levantar más peso, trata de hacer menos, pero más intenso. No te canses porque además vas a tener menos reservas en tu cuerpo y claro, va a llegar un momento en el que si te tiras ahí horas y horas, pues sí que es posible que tu cuerpo empiece a tomar ya la energía del propio músculo y empiece a canibalizar tu masa muscular. Aunque eso es un poco relativo porque las células del músculo también tienen una memoria y si tú al final le estás diciendo a tu músculo mira tío, yo tengo que levantar este peso, antes o después si la nutrición es correcta se buscará la vida para tener esa masa, esa fuerza que necesita. No necesariamente tanto volumen, pero sí fuerza. Sí fuerza. Lo que te recomendaría es que justo que te dejes el entrenamiento para justo el final del ayuno. Justo el final del ayuno. Justo el final del ayuno. Y come. Come, o sea, te he preparado una comida rica en proteínas óptima para el desarrollo de masa muscular justo después del entrenamiento. Si te tienes que llevar un tupper, una fiambrera, lo que sea, hazlo, pero tenlo preparado para entrenar y rápidamente romper el ayuno con una comida más rica en hidratos de lo normal y más rica en proteínas de lo normal justo después. Y te van a sorprender los resultados. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Es que hay algunas preguntas pues se repiten. Bueno, me preguntan cómo yo lo hago. Esto me lo pregunta Downhealer José Luis. Lolo me pregunta lo mismo, Lolo López, que si no catabolizaría o frenaría mis músculos, pues te respondo lo mismo que he respondido ya. José Luis, ahora no te preocupes porque voy a acabar el vídeo justo explicando cómo lo hago yo y algunos consejos muy básicos, algunos consejos muy básicos para aprovechar ese ayuno que haces. Juanje me dice ni agua esas 24 horas ni se te ocurra no beber agua, por favor. Esto es algo que te va a hacer mucho más saludable. No lo convirtamos en algo peligroso, no lo convirtamos en algo pernicioso. Hidrátate, hidrátate más que nunca. De hecho, ahora al terminar el vídeo te hablaré justamente de cosas muy interesantes que puedes hacer para depurar tu organismo, para alcalinizar también tu organismo. Un montón de principios que son casi de sentido común que además te van a ayudar a hacer este ayuno más llevadero y que van a aumentar totalmente los beneficios que ya de por sí conlleva el ayuno intermitente. Voy a ver si hay alguna pregunta que salga de esto porque esto es lo que quiero decir al final. Adri Almen, cada cuántos días, tal, bueno, si haces el de 24 horas, un día a la semana o dos días a la semana. Empieza haciéndolo uno, empieza haciéndolo de 16 horas, aquí lo importante no es hacerlo a rajatabla como pone en el libro de texto del señor que empezó a catalogar el ayuno intermitente. Lo más importante es que nos apetezca hacerlo, que se convierta en un hábito, que nos guste hacerlo, que de verdad sea sostenible en el largo plazo, que forme parte de nuestra vida. Para eso, hagamos lo que tengamos que hacer, modifiquemos nuestro entorno, diseñemos un sistema que haga que nos apetezca hacerlo. Si tienes que empezar acostumbrándote con 16 horas, pasar de 16 a 20 y de 20 a 24, pues adelante, haz lo que tengas que hacer para que te guste hacerlo, porque eso es lo más importante, lo más importante es disfrutar, disfrutar de este proceso. Así que empieza un día por semana, puedes llegar a dos. Si haces el de 16 horas, este sí que prácticamente se puede hacer pues casi todos los días. Yo conozco gente, personas que ayunan prácticamente todos los días porque simplemente se saltan el desayuno. Parece una tontería, pero si haces eso todos los días, pues los beneficios pueden ser enormes y es extremadamente fácil de llevar. De hecho, es más fácil porque te puedes olvidar del desayuno, o sea, te despreocupas de muchas cosas. Y luego, además, si eres una persona glotona, si te gusta comer, generalmente, a los que somos glotones, me incluyo en el pack, nos resulta mucho más fácil aguantar sin comer que empezar a comer y quedarnos con hambre, Y decir, no, ya no más. Ya nos gusta más comer. Cuando comemos, sentirnos llenos. Y eso, el ayuno de 16 horas es perfecto para conseguir esto, ¿no? Yo no lo aplico, yo aplico el de 24 los días por semana. No descarto experimentar algún día con el 16 y os cuento. Os cuento cómo me va. Nacho me dice si es mejor hacer los días de descanso. Sí, Nacho, y no pasa nada y está muy bien. De hecho, yo ayer hice ayuno y no entrené. Es verdad que si estás obsesionado, si eres una de esas personas obsesionada con no perder ni un gramo de músculo, con ¡ay, que me desinflo, que me desinflo! Quizás te interese también entrenar el día del ayuno. Como le he comentado antes a tu compañero, centrándote más en la intensidad que en el volumen. Es decir, en ponerte más peso, trabajar más, menos tiempo, menos tiempo, pero más intenso. O sea, cansarte mucho durante poco tiempo. Alta intensidad, ya sea subiendo el peso, ya sea aumentando la frecuencia, pero consiguiendo un alto gasto energético. Y como le he comentado a tu compañero, justo después del ayuno, teniendo ya esa comida o esa cena esperándote preparada para rápidamente restablecer las necesidades de tus músculos. Eso sí te obsesiona a no perder masa muscular. Si no, no pasa nada. Lo puedes hacer un día de descanso y además te va a venir muy bien para relajarte. Lo que sí que recomiendo es que sobre todo el día del ayuno que sea un día de no estrés, que sea un día relajante. Ese día, de verdad, busca qué día a la semana es aquel en el que vas a estar más relajado. Puedes estar haciendo algo muy productivo, pero algo en lo que no vaya a haber sorpresas. Por ejemplo, yo cuando tengo que hacer algún trabajo de concentrarme, que no quiero que me interrumpan, que sé que no me voy a estresar, quiero ser muy productivo, pero no voy a tener esa ley de Murphy, de algo sale mal, algo que depende de mí, hablar con gente que me puede salir rana. este tipo de cosas que nos ponen de mala leche, eso déjatelo para cuando no estés ayunando. Cuando estés ayunando, búscate una actividad relajante, una actividad relajante, búscate el día más relajante de tu semana y empieza a experimentar ese día. Bueno, dicho esto, se está acabando la batería, así que rápidamente te digo cómo lo hago yo. Yo hago 24 horas... All I came to say is hold tight till you see here's the game you came to see and it will put you all on your feet I'm the winner, I got game in me cause in me there is no word defeat Now rise up people and shout out loud with me You're here and you came to enjoy a winning game All I've come to do is play hard show you all my moves and know-hows I'm no joke people I've got game Come on and watch me cause I'm a winner You come to see me play and win I get paid to draw you in